Agentes de la PNC fueron desplegados en distintos puntos de la zona 1 capitalina con la finalidad de desarticular grupos dedicados a la venta y narcomenudeo. El primer punto fue la Plaza de la Constitución y Sexta Avenida del Centro Histórico. Como ha sucedido en otras ocasiones, se busca la captura de dealers o vendedores de drogas, especialmente a estudiantes de casas de estudio aledañas. Según las autoridades, se han recibido constantes denuncias de escondites clandestinos de drogas en el centro histórico, especialmente en la Plaza de Constitución, por lo que se reforzarán las acciones policiales en la zona. Durante el operativo, los agentes tuvieron el apoyo de la unidad canina K9 para los recorridos de inspección.